El pasado 25 de octubre en la Ciudad de México, se celebró el Summit EnFace Latinoamérica y Caribe 2016. En este gran evento, los asistentes recibieron seminarios de entrenamiento comercial y capacitación. Además, conocieron historias de éxito de instaladores usuarios de EnFace y la primicia del lanzamiento de nuevos productos. Sin duda alguna, EnFace Energy ha revolucionado la generación de energía a una escala global y se ha convertido en la compañía de sistemas inteligentes de energía solar más innovadora del mundo. Más que simples, más que inteligentes, somos EnFace Energy.